Obviamente uno sueña, cuando es pequeño, siempre poder estar en esta liga, en lo más alto que tiene el baloncesto, así que contento y feliz, disfrutando. Gaby, ha sido un mes de puro vértigo, desde que abandonaste el básquet europeo hasta que llegas a Caoca, Oklahoma City, para debutar en la NBA. En qué momento o momentos te empezaste a dar cuenta, hey, voy a la NBA, firmar un contrato, viajar a Oklahoma City, colocarte el uniforme por primera vez, el camino al estadio, ingresar a cancha. Contanos el proceso de darte cuenta, esto está pasando de verdad, estoy yendo a la NBA. Bueno, muchas gracias ante todo por tus palabras, siempre te sigo y he visto tus videos y demás hablando de mí, así que agradecerte. Y con respecto a lo otro, la verdad que felicidad, total felicidad, desde el momento que sabía que iba a desembarcar aquí. Obviamente uno sueña, cuando es pequeño, siempre poder estar en esta liga, en lo más alto que tiene el baloncesto, así que contento y feliz, disfrutando día a día, viviendo la experiencia, aprendiendo obviamente también, porque recién nuevo uno, desconoce muchísimas cosas, pero la verdad que el club me está tratando de la mejor manera para que pueda adaptarme bien, así que contento y feliz. Tu inserción a la NBA ha sido bien atípica. Llegaste, tuviste que estar aislado, en muchos hisopados. Me imagino que tuviste que prepararte por video, virtualmente, no ha habido mucha preparación. Cuéntanos un poco este proceso de preparación de cara al primer partido que tuviste tu debut ante New Orleans. Bueno, llegar primero, hisopados, hotel, como vos decías, conocer un poco los sistemas a través de videos, entrenamientos individuales, lo que podía hacer en otra cancha, para tratar de estar un poco bien físicamente, y después, ayer he conocido recién a la mitad de mis compañeros, porque bueno, ellos estaban viajando y demás, y después venían, no nos cruzábamos, y yo, por el hecho de los hisopados, no podía cruzarme. Así que ayer como que he terminado de conocer a todo el staff, y la verdad que es un poco raro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a iniciar siempre pretemporada y demás, pero bueno, feliz, feliz también, y contento porque los chicos se han portado muy bien conmigo, me han recibido de la mejor manera, me han mostrado ayer un poco de sistemas, ahí a la mañana, como para tratar de tener algo, casar alguna, y contento, y contento por el día a día de ahora, más que nada, ¿no?, de vivir esta experiencia y poder estar aquí. ¿Qué sensación tuviste cuando te das cuenta que tu primera asignación en la NBA era marcar nada más y nada menos que a Zion Williamson, un pibe al cual seguro que has visto jugar, pero una cosa es verlo por una pantalla de televisión, otra cosa es enfrentarlo con su rapidez y con su corpulencia? Bueno, al principio, obviamente sorprendido, ¿no?, por el hecho de que uno nos conoce por televisión y demás, la verdad que es una bestia, y después tocar defenderlo, una satisfacción muy grande, obviamente, poder estar defendiendo a los mejores de esta liga es algo que uno disfruta, ¿no? Por ahí, obviamente, me hubiese gustado estar mejor físicamente y demás, pero son cosas que pasan, que seguramente con los días lo voy a ir agarrando, pero sorprendido y feliz a la vez. Estaba viendo el partido, Gaby, me dio la sensación de que temprano en este partido, sobre todo corriendo la cancha, manteniendo tal ritmo de tus compañeros de la oposición, te diste cuenta, ¿sabes qué? Estoy para esto, pertenezco en este grupo, no desentono para nada. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta de que, sí, pertenezco en la NBA? Bueno, a los dos o tres minutos, de hecho, cuando estaba en el banco y ver esa velocidad, esa manera de jugar a la cual yo estoy un poco acostumbrado a hacer esas cosas, a estar corriendo, cortando, ir y venir, rebote, contraataque, como se juega aquí. Así que yo creo que estando bien físicamente, de la mejor manera, no va a ser un problema para mí eso. Bueno, muy amable. Mis felicitaciones de nuevo por tu debut y por haber concretado este sueño. Sé que has tenido mil y una emociones. Creo que has caído en un equipo idóneo para seguir desarrollándote, conseguir tiempo en cancha. Un equipo que desarrolla y saca el máximo de cada jugador. Así que mucho éxito, mucha salud y mucha suerte, Gaby. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra y lo mejor.